Y vamos a continuar, Mejor Tronista, Canal de Cable. Los nominados son... Vamos a conocer a Graciela Totis, por el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, Mario Montiel, de Telenoticias Central, Jesús María, y Gustavo Heredia, del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, son los nominados. A ver, a ver, Maxi. ¿Quién gana? El ganador es Mario Montiel, Telenoticias Central, Canal 2, Jesús María. Felicitaciones a Mario, que es Mejor Cronista, Canal de Cable, entrega a Carlos Bóveda, jurado de Acorca. Y este programa se va para Canal 2, Jesús María. Y tiene representante, por lo que escucha ahí, no es Mario. Lo escuchamos brevemente. Sí, no soy Mario, Mario tiene un problema de salud, por eso no pudo venir. Pero, bueno, un poco como responsable de este grupo, es un honor muy grande para nosotros que los tres ternados sean profesionales de nuestro medio, tanto Gustavo Heredia como Graciela Totis, creo que lo hubieran tenido muy bien merecido, si hubieran sido los ganadores. Y, bueno, un saludo especial para Mario, y se lo vamos a llevar y se lo vamos a entregar. Gracias. Felicidades.